Música Hola que tal amigos un saludo muy especial para todos ustedes Bienvenidos al canal de OZ Producciones a través de Youtube Que usted lo observa en cualquier parte del mundo Estamos en la ciudad de Bogotá, Colombia, Suramérica Con el maestro Germán Carreño, uno de los grandes de nuestra música tropical Y los saludamos con mucho cariño en estos especiales del canal de OZ Producciones Maestro que tal, un saludo bien especial y bienvenido a estos homenajes para ustedes Hola Otto, como estas, muy contento de estar aquí haciendo esta entrevista para tus seguidores Y de nuevo en la ciudad de Bogotá Que bueno, hace rato no sabíamos de la presencia del maestro Germán Carreño Que fue uno de los creadores del Combo de las Estrellas ¿Qué se había hecho después de haber dejado su orquesta Germán Carreño? Bueno, yo viajé a vivir a Nueva York en el año 1999 Estuve por un lapso de casi 18 años Pero siempre en la música En la ciudad de Nueva York estuve en la orquesta por varios años Trabajando poco, pero ya se trabaja para los colombianos Solo en las fiestas patrias y en el mes de diciembre Muy bien, perfecto Hablemos un poco de los comienzos de Germán Carreño ¿Usted qué parte es y cómo se inicia en el mundo musical? Bueno, yo nací en Bucaramanga Estando muy joven, haciendo mi estudio de primaria en el Colegio Salesiano Empezaron a hacer una banda Alguien donó los instrumentos Y se fundó la banda Yo quería estar en la banda Pero la condición era solo para los de bachillerato Insistí tanto que el director dijo Lo único que tengo es una flauta Si quiere toque la flauta Pero no me sonó la flauta, desafortunadamente Yo quería tocar la trompeta Porque mi hermano si había podido entrar a la banda Tocando trompeta Porque si estaba en primero de bachillerato ya Pasaron los meses Y pues llegué a primero de bachillerato Y pude tocar trompeta Y ahí empecé mi carrera musical Y bueno, el tocar la trompeta Un instrumento de viento Lo hizo empíricamente, pues inicialmente Pero ya después tuvo algo de estudio Alguien con una guía, algún tutor Si, cuando en el colegio en la banda fue empírico Tenga la trompeta y ahí están las escalas Aprendaselas, es totalmente empírico Cuando salí del colegio Yo era muy inquieto musicalmente Y quería saber por qué era la música Cómo se hacía Entonces me matriculé en el Conservatorio de Música Con la buena fortuna que había acabado de llegar El maestro Artidoro Mora Que se había grabado de música en Francia Me hice muy amigo de él Y estuve estudiando con él durante cinco años Todo lo que me podía enseñar Palabras del mismo Yo ya le enseñé todo lo que yo podía enseñar Ya de aquí para adelante Ya es cuestión suya Y bueno, mientras tanto ¿Qué hacían con la trompeta en el colegio? ¿Se divertían con ella? ¿Era algo más como de diversión dentro de la institución? ¿O ya de pronto iban armando sus conjunticos? Bueno, aparte de la banda Que solo tocamos marchas militares Y de pronto pasó dobles y cositas así ligeras Nos fuimos aficionando por la música tropical Y junto con algunos compañeros Mario Sarmiento, mi hermano Henry Martínez Empezamos a ensayar musiquita tropical Ahí con los instrumentos Y el padre Martínez Que era el profesor de música en esa época Nos dejaba Claro ¿Qué año corría? ¿Y qué agrupaciones para ese entonces Ya se dejaban notar en Colombia? Y que era Pues la música era muy mancomunada con Venezuela ¿No? Y Perú Bueno, eran los años de 1962-1963 Cuando ya tocábamos algo En Bucaramanga se veían los corraleros de Mahagual Pacho Galán Los Megatones de Lucho Y sobre todo La Villos Caracas Boy Ese fue Uno de los motivos por el cual Después de mucho tiempo Yo resulté con una orquesta grande Ah bueno Precisamente ¿Cómo se da esa incursión de entrar ya A las orquestas grandes ya reconocidas Aunque sea regionalmente? Bueno, tuve la buena fortuna De estar siempre en un buen grupo En el 69 Alfonso Hernández organizó un grupo Que se llamó Los Brillantes de Alfonso Hernández Participaron en la Orquídea de Plata Filis Quedaron en segundo lugar Yo no participé Porque todavía no había llegado Después de ese concurso Me integré a Los Brillantes Y empezamos a alternar Con todos los grupos buenos De Colombia y de Venezuela Esto me dio la oportunidad De que me conociera mucha gente Y un año después Me llamó Edwin Betancur Para Medellín Que estaba organizando La Orquesta Cátedra Colombia Y me fui Yo quería seguir aprendiendo Y me fui para Medellín Perfecto Hablaba usted de la Orquídea de Plata Filis ¿Para aquel entonces Habían premios de parte de las disqueras? Cuéntenos un poco Sí El primer lugar tenía La grabación de un LP Y le daban algo en efectivo No me acuerdo cuándo era El segundo lugar Solo era la grabación del LP Que se hacía con disco Philis Ese era el premio Y pues era algo importante Porque no era fácil Conseguir que una disquera Le grabara un grupo Perfecto Ya sus recorridos musicales Eran por el departamento De Santander Y ya el salto A Medellín A la costa A Bogotá ¿Cómo se da? Bueno Estando en Bucaramanga Tuve la oportunidad Antes de los brillantes De conocer la costa Fui a tocar carnavales A Valleupar A Barranquilla Con la orquesta Dolpho Moncada Ya con los brillantes Fuimos mucho a Venezuela Trenamos con la orquesta La playa Con los melódicos Con Orlando y su combo Y eso Eso le da a uno Como mucha tarima Como mucho rosa Y va uno Aprendiendo muchas cosas Y bueno ¿Usted solo O de la mano De su hermano? No En esa época Estábamos con mi hermano Yo me fui a Medellín Con mi hermano La cátedra necesitaba Se le había ido Fabio Espinoza Que era el primer trompeta Y se le había ido Pomponio Que era el primer trombón Nosotros fuimos A cubrir las dos plazas Nos devolvimos Al poco tiempo Porque no había Mucho trabajo Pero cuando vine A Bucaramanga Ya no me gustó El nivel musical De Bucaramanga Y me devolví Para Medellín Otra vez a la cátedra Estando con la cátedra Se me presentaron Muchas oportunidades Llegó un momento Que estaba haciendo arreglos Para los hispanos Que eran uno De los grupos de moda Y Jairo Jiménez Que se volvió Muy amigo mío Quería que yo Tocara el trombón Con ellos Estábamos en eso Cuando el maestro Cervantes Quería que me fuera Con ellos para México Pero al mismo tiempo Apareció Fruco Apareció Fruco Y yo no sabía Qué hacer Recurrí a Álvaro Zapata Que era el empresario De todas las orquestas De Medellín Le dije Tengo este dilema No sé qué hacer Me dijo No lo piense Fruco es el futuro Y eso me fui a Fruco ¿Qué año era? Era 1973 Comienzo Hace ya un ratico Cuarenta y pico de años Hace ya un ratico Ahí empecé Mi carrera con Fruco Pensé que Era temporal Y me quedé Tres años y medio Hasta que yo mismo Me retiré Para con Álvaro Velasco Y Jairo Paternina Hacer el combo De las estrellas Oh muy bien Capítulo aparte El combo de las estrellas Citaba usted A Fabio Espinosa El mismo que estuvo Con el grupo Nietzsche No el papá De Fabito ¿Cómo es la cosa? El viejo Fabio Pajuelín Que lo queríamos mucho Los músicos Era una excelente trompeta Aparte de ser Excelente persona Todo el mundo Lo conocía Como mi mejor trompeta De Colombia Tuve la suerte Ya con mi orquesta De tenerlo Durante dos años Como mi primera trompeta Y entonces Los hijos siguieron Esa hermosa Labor musical De su señor padre Si Fabito Estaba en México Tocando tan bien Como tocaba el padre Desafortunadamente Edgar Que es el mayor Ha andado con problemas De drogadición Y creo que anda Por aquí en la calle Con una agrupación Que llama Son callejeros ¿Has escuchado a ella? Si la he escuchado Suenan bien Pero parece que no Como que no ha aceptado La ayuda que le están brindando Como que a ratos Si a ratos no Es una situación Bastante complicada De las drogas Y le pedimos A toda la juventud Que ve estos especiales Que no se meta jamás Con ese maldito vicio De las drogas Porque no lleva Absolutamente a nada Ya el maestro Germán Carreño Está contando La historia De sus compañeros Que lamentablemente Pues Algunos salen Y otros se quedan Se sumergen Sin desafortunadamente En el medio artístico Hay mucha facilidad Realmente Pero Hay que tener Valentía Para saber esquivar Y capotear Todo este tipo de cosas Muy bien Estamos con el maestro Germán Carreño El gran triunfador Con el combo De las estrellas Con la orquesta De Germán Carreño Por supuesto Que dio tanto De que hablar En los años 80 Con sus cumbias Por toda Colombia Y Latinoamérica Ya regresamos A la segunda parte De este especial Y Latinoamérica Y Latinoamérica Gracias por ver el video.